El esférico Hacia adelante Le va a pegar La jugada por la banda Intentaba Omar Sale con el esférico Hace la pinta Juega hacia la otra banda El remate gol Se va por un costado Rebotado Viene Alex La pelota la vuelven a buscar Con Isaac Isaac juega para Alejandro Alejandro con el tiro gol Siempre es algo sobrado Regresar we A la base O sea Vas a estar unas horas fuera ¿Qué bonito? Dale, dale Parado, parado, parado Parado, parado Mira, mira Mira, un calajera no te va a llegar Corte, corta, corta ¡Ale, ale! Calma, calma Calma Quiebra, al centro, quiebra, voy al centro ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Precisa! ¡Prende! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cruzala! ¡Síguelo! ¡Vamos! ¡Qué pase! ¡Vamos! ¡Síguelo ya! ¡Síguelo ya! ¡Portero! 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 ¡Lista! ¡Lista! ¡Toca! ¡Toca! ¡Légale! 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 ¡Vamos! ¡Pírale! ¡Vamos, Jairo! ¡Pírala! ¡Ahí está Jairo! ¡Ahí está Jairo! ¡Están llorando! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vorante! ¡Eres el único portero!